Gracias querido Charly, bueno pues ya se acerca el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, y que creen, ellos también hacen su cartita, y ya la escribieron porque informaron que a partir del próximo 5 de enero, pues los Reyes Magos ya no van a recibir cartitas en globos, porque contaminan mucho, fíjense que enviaron este mensaje, y en la carta decía lo siguiente, los globitos caen a ríos, lagos y mares, además muchos animales confunden el plástico con comida, y ayudan a, por favor todos ayuden a cuidar el medio ambiente, los queremos mucho, atentamente Melchor, Gaspar y Baltasar, así es que bueno, les sugerimos, pueden colocar su carta a los Reyes Magos en el árbol de Navidad, también en las botitas, podemos dejarla ahí, y saben que, también ya los Reyes Magos son bastante tecnológicos, también le pueden mandar un correo electrónico, y sin duda les va a llegar los globos, acuérdense con Helio, pueden recorrer hasta 3 mil kilómetros, y no son...